29 de octubre, día de batallas en Yaguacocha. La primera vez que fui a Ecuador quedé sorprendido. La primera vez que entré al autódromo de Yaguacocha quedé enamorado. Además, ese autódromo es divino. Unas curvas espectaculares, una recta en la que se puede acelerar a fondo. Lo logré, señores, lo logré. Un sueño más cumplido, esta vez en un autódromo internacional. Logré alquilar el autódromo de Yaguacocha. Sí, señores, 29 y el 30 de octubre de este mes. Para que usted vaya a rodar, no importa el cilindraje que tenga de su moto. Es la oportunidad de que salga de la calle, de la carretera, para ir a candelar allá. Usted puede ir tranquilo para disfrutar su moto. Sentir esa adrenalina de poder disfrutar su moto a la máxima expresión. Puede ir con su mamá, con su novia. La saque a esa mujer, saque a la llena. También el autódromo, a su familia, a los niños. Llévelos, es una oportunidad espectacular con un ambiente increíble en el lago de Yaguacocha. Ahí, así, viendo ese lago increíble. Así que nos vemos allá, 29 y 30 de octubre. No se pierda este video porque le voy a contar qué tiene que hacer para ir a rodar conmigo y ir a candelar, churria. Sí, señor, 29 y 30 de octubre. Nos vemos en Yaguacocha. ¿Dónde queda Yaguacocha? Ay, qué sé, hombre, ¿dónde es? Si usted está en Ecuador, evidentemente sabe. Pero ojo, si usted está en Colombia, en Nariño, está en Pasto, en Ipiales, en Popayán, es su oportunidad hasta en Cádiz. Si está en Bogotá, camine, pichurria, a rodar en un autódromo internacional. Pase la frontera, papi, porque está libre para pasar. Véalo, ahí está. El puente está libre para pasar. Sí, señor, vamos a activar la economía de todo Ibarra y de Imbabura. Toda la gente de la provincia de Imbabura, vamos a estar allá, pichurria, activando la economía de todo el Ecuador. Así que pila, señores, allá estamos todos juntos, todos somos uno, pichurria. Si usted está en Ipiales, pásese, nos vemos allá. Todo, no importa el cilindraje, caiga allá porque vamos a estar rodando delicioso. Y aún mejor, si usted está en Ecuador, invitación total a toda la gente de Guayaquil que dice que anda. Allá es, nos vemos, papá. Yo lo reto, a ver si me pone a ver placa. Hágale, pues, nos vemos allá, la gente de Quito. ¿Dónde están los aletas? ¿Dónde son los que dicen que andan de Quito? ¡Nos vemos, pichurria! ¿Dónde están los poderosos candeleros, los que más andan, los de Cuenca? ¿Dónde están? ¡Nos vemos, pichurria! Ah, que es la mejor ciudad, la más motera. ¡Los veo! ¡Nos vemos en Ibarra, papá! Aquí les dejo los números. En cualquier momento usted puede contactar aquí por WhatsApp o llámenos si está en Ecuador. Este número largo es de Ecuador, así que contáctelos. Allá puede separar ya su cupo porque son limitados, pilas, porque esos son rapadísimos. Si acá en Colombia fue rapado, imagínese, en Ecuador, pilas, contáctelos ya, de una, sin miedo. Todo su grupo de motos, todos los clubes, todos están invitados, no importa. Que es que a mí me gusta el turismo, lleve esa moto que esa también anda. Que si tiene una moto chiquita, es que mi motico no anda un carajo. ¡Lleve la hijuemadre, es el momento! Ah, que es que yo no soy piloto profesional. No importa, este es un día para disfrutarlo todos en familia. Somos una sola comunidad, no importa el cilindraje. Conmigo es parche de motos. Nos vamos a disfrutar las motos en La Huarcocha el 30 de octubre. Ojo pues, porque son dos días. Póngale el blog como es. Pilas, porque esto es único, es una oportunidad. Vamos a tenerlo en Ecuador. Nosotros vamos a estar haciéndolo en diferentes países. ¿Quién sabe si vuelve a Ecuador? Así que aproveche papá, es la oportunidad de ir a disfrutar el autódromo a un muy buen precio regalado. Y no tiene que hacer absolutamente nada. Y pilas, voy a grabar video a todo momento, así que puede ser famoso. Si usted hace el mejor tiempo, será famoso. 29 de octubre. ¿Qué vamos a hacer? Este día vamos a grabar batallas. Si usted quiere salir en una batalla de full gas, es muy sencillo. Tiene que escribir a los números que vuelvo y les dejo ahí, que están en todo el video. Escribirle, oiga, yo quiero correr, es que yo quiero salir, yo quiero correr contra el calvo. Yo tengo un amigo con el que quiero correr. Es que mi grupo quiere correr, es que tengo no sé qué. Yo quiero correr contra mi novia, es que aposté plata con un amigo. Es que yo ando más que esa moto. Llévela a su moto, inscríbase, vaya y participe en las batallas de full gas. Así que es su oportunidad. Si siempre hayas querido salir un video de full gas, es la oportunidad. Del 29 grabamos batallas allá. Así que hágale, hay muerte súbita. Vamos a hacer batallas. Van a ir los mejores pilotos de Ecuador. Así que es su momento. No importa el cilindraje, también se puede inscribir ahí. ¿Listo, Pichurria? El 29 nos vemos en batallas de full gas, Pichurria. El ingreso público el día sábado, 29 de octubre, tiene un costo de 5 dólares. Así que si usted quiere ir con su familia, puede ir, no pasa nada. Ojo, hay una preventa. Es el 3, al final le pongo el cuadrito con los precios. Ojo, hay preventa. Si usted compra allá, mi hijo, apártelo ya y le sale mucho más barato que ese día. Así que pilas, puede echarle ojo al final del video, Pichurria. 30 de octubre, domingo. Un domingo delicioso que nos va a ser el 30 de octubre. Nos vemos allá porque es el día de la candela. Me llega gente de todo Ecuador, gente del sur de Colombia. Así que nos vamos a ver qué es lo que tiene en Pichurria. Track day, un track day con transponder. Vamos a medir el tiempo de cada vuelta que usted hace. Vamos a tener, no importa el cilindraje, usted sale y gira. Pilas, el domingo 30 de octubre. Premiamos los mejores tiempos. Ojo, muchachos, no es una carrera. El 30 de octubre no es una carrera, no es una valida nacional, nada de eso. Es un día de prácticas, es un día donde vamos a medirnos el tiempo. Pero yo voy a premiar el mejor tiempo con premios en efectivo y adicional con premios físicos. Muchísimos premios y trofeos para que usted se llegue a su trofeo al ser el mejor tiempo en cada categoría. Vamos a tener diferentes categorías que allá mismo los clasificamos de acuerdo a su experiencia. Pero ojo, muchachos, lo más bacano de todo esto es que vamos a estar compartiendo entre todos. Vamos a poder ver y disfrutar un día de autódromo donde va a poder usted, que nunca ha ido al autódromo, poder ir y disfrutar de su moto con su parche de amigos. Bueno, así decimos en Colombia, su parche de amigos. Con su grupo de amigos puede ir y pasarla muy rico, bacano, disfrutando de un día del autódromo en Yaguarcocha. ¿Qué elementos de seguridad tiene que tener? Ojo, me lo acaba de decir la gente del Ecuador del autódromo. Tiene que tener su buena chaqueta o chamarra de protecciones, con protecciones en codo y hombros. Una chaqueta de protecciones bien bacana. Ojo, puede ser una chamarra o una chaqueta. ¿Listo? También tiene que tener, ojalá, cómprese unas rodilleras, unas rodilleras buenas. Tiene que ingresar con rodilleras. Sugerencia, puede correr con botas. No tiene que ser las botas profesionales. No puede ser las botas de, no sé, Valentino Rossi. No, unas botas de protección. Botas que le protejan el tobillo. Una bota que proteja su pierna. ¿Listo? Esa bota le protege. Y ojo, muy importante. Sí es obligatorio, pero sin dudarlo, unos guantes. Tiene que ir con guantes de protección y casco. No puede ser casco abatible. Ese que se levanta la cara. No. Tiene que ser integral, completo. Un casco con buen broche. Un buen casco. No tiene que ser más caro. Es integral. No pasa nada. Este usa, usted sirve. Ese, se lo coloca y entra al autódromo. No importa la moto. Es que es la oportunidad. Es la oportunidad de entrar al autódromo. Usted que siempre ha querido ver y los ve allá. Ay, canchere, ¿cuándo puedo girar en el autódromo? Es esta oportunidad. No importa el lugar que venga de Ecuador. Bueno, el pedazo más importante. Los precios. Ojo pues, son dos días. Hasta el 10 de octubre hay promoción. No hay más. Hasta el 10 de octubre. Ojo pues, después del 10 de octubre ya cuesta 30 dólares. Para ir a correr en las batallas y los piques que vamos a estar haciendo. Ojo, no solamente la batalla y graba una vez. Usted va a poder estar allá. Si lo necesito, papi, va a correr. Usted es parte del programa. Así que eso es muy bacano y va a estar integrado totalmente en la producción de Full Gas. Además, puede ingresar con todos sus amigos y su familia. Ellos tienen, como espectadores, ellos cancelan solamente 5 dólares. Pero hasta el 10 de octubre pagan 4 dólares. Así que si puede hacer la preventa, ya. Se puede ir a sacar y apartarlo. Hágale pues, porque se ahorra un dinerito ahí de más. 30 de octubre. Pídase 30 de octubre. Ahora, el domingo, que es el domingo de Candela. Es el domingo donde todo el mundo quiere ir a ir y participar. Señores, el domingo. Ojo pues, hasta el día antes del autódromo. Hasta el 29 de octubre. Hasta ese sábado, cuesta 50 dólares. El track day. Ok, 50 por moto. ¿Cierto? Ojo, no importa si el traje. Hasta 50. El día del evento no vaya a llegar a yo. Ay, es que Erickson, es que no alcancé. Es que no pude pagar. No, el día del evento vale 60 dólares. Y ojo, esto es una promoción solo que me inventé yo. Yo, el único que lo puede hacer. Y lo pueden decir ante todo el mundo. Si usted tiene una moto de menos de 500 centímetros cúbicos. Y quiere ir a rodar, porque yo sé que 60 dólares, 50 dólares son lucas. Ya es de harta plata. Hasta el 10 de octubre le dejo a los de menos de 500 centímetros cúbicos a 40 dólares. Para que ingresen al autódromo. Solo hasta el 10 de octubre. Así que nos vemos allá. Vaya, escriba de una. Aparte su cupo, porque son muy pocos. Tenemos cupos limitados, porque los transponders de los tiempos son muy poquitos. Así que, hágale, papá. Aparte ya su cupo, porque esta oportunidad no la volverá a tener en toda su vida. Hágale, pues. Disfrute el autódromo con el calvo de fútbol. Véalo. ¡Ah, la mentira! Vamos a ir a candelear, pichurria. Hágale, pues. No sé qué moto voy a correr. ¿Me llevo la Street Fighter? ¿O me prestarán una R1M? ¿O será que me consigo una Panigale? ¿O será que me tengo una CBR? ¡Ay, papá! No saben la moto con la que los voy a sorprender allá. Ok, confirme de una vez en los comentarios si va a ir. Confirme ahí de una. Escriba así. Yo voy, me apunto a un pichurria. ¡Ay, qué es! Yo voy, nos vamos a ver, flaca. ¡Ay, si usted no sabe qué llanta uso! Pues se la va a prender, porque va a ir atrás, pichurria. Ok, muchachos. Ya saben, 29 y 30 de octubre. Nos vemos en Ibarra. No me vaya a fallar, pichurria. Si usted dice que va a ir en este momento, vaya. Porque va a ser increíble. La vamos a pasar brutal. Ahora después nos vemos. Ya saben, suscríbanse, denle like y compartan sus pulgas. Hoy desde aquí. Mañana desde Ibarra, en Yaguarcocha. Suena es que les digo pichurria. Mientras todos están durmiendo un domingo, usted está caneleando en Yaguarcocha. Ahí está. Hola, muchachos. ¿Cómo están hoy a pedazos de pichurria? Les tengo un plan hoy. Nos vamos a ir todos desnudos a Yaguarcocha.